Buenas noches, señoras y señores. Agradezco la presencia aquí de nuestros hélices municipales, así como los miembros del Centro de Iniciativas Turísticas, por honrarme con tan alta distinción. Felicitar, como no, a la Asociación de Amigos de la Calle Ancha y a Tomás Rayego por este premio que hoy compartimos. Reconocimiento que para mí supone una enorme satisfacción, viniendo de los vecinos de esta gran ciudad, que un día tan entrañablemente me acogió y a la que le tengo tan gran estimo y cariño. ¿Qué decirles de mis hijos? Perdón. ¿Qué decirles de mi vida? Una existencia humilde y sacrificada, cargada a su vez de retos y responsabilidades, cuestiones a las que creo haberme enfrentado con una actitud de entrega y sacrificio que rayaba en lo indactible. Vengo de una familia muy pobre, pero muy humilde y trabajadora. Hoy quiero honrar a mis padres por haberme educado desde el respeto y el cariño y haberme sabido dar un oficio que ha posibilitado el que yo llegara hasta aquí. En ese largo proceso he tenido la enorme satisfacción y fortuna de formar una familia con un ser humano extraordinario, mi mujer Francisca, quien en todo momento supo estar ahí, apoyándome incondicionalmente. ella sabía todos los problemas y responsabilidades que asumíamos, siendo la primera contable de la empresa. Por ello, en verdad os digo que este homenaje debiera de ser para ella. De mi primera época como novios, recuerdo la gran acogida que me dispensaron sus atentos padres, Francisco y Joaquina. Al quedar yo huérfano y más en unos tiempos tan difíciles y austeros como eran aquellos. que decir de mis hijos, Dios nos honra con una buena descendencia. Ellos han sabido seguir con entrega y dedicación al trabajo nuestra filosofía. Son los tres excepcionales y tienen una gran aplicación a sus respectivas tareas. Al igual que lo están haciendo los trabajadores que hoy conforman nuestra amplia nómina, ofreciendo ese sello de seriedad y garantía que supone trabajar con nuestra firma. Por ello, la empresa tiene ante sí un futuro esperanzador. Todos tenemos que hacer grandes esfuerzos para conseguir, para llegar a recoger algún día una buena cosecha. Yo tuve que marcharme lejos de aquí para tratar de buscar el sustento. Pero esta tierra tiraba mucho. No podía estar lejos de Zafra. Y luego te das cuenta de que Extremadura tiene grandes recursos y gente muy humilde y poco atrevida. Para terminar, quisiera dar las gracias a Pepe, mi cuñado, por creer en mí y posibilitar este momento tan entrañable para toda la familia. Así es como agradecer al resto de personas que hoy han venido a acompañarnos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y a mi querida Zafra, muchas gracias. El Centro de Iniciativas Turísticas ha querido también destacar este año la labor de la Asociación de Amigos de la Cruz de la Calle Ancha, que será nombrada Cardelaria de Honor. Don Jesús Loredo toma la palabra de nuevo para comunicar nuestros méritos. Hace ya 23 años, un grupo de vecinos de la calle Ancha decide mejorar el embellecimiento de la cruz que se localiza en una de sus fachadas, plasmando sobre el suelo motivos o dibujos religiosos para engrandecer el paso del Santísimo. Este primer año, por 1988, se circunscribió a la zona de un extremo de la calle donde los vecinos formalizaron una alfombra con flores naturales donadas a tal fin. Dado el éxito y lo vistoso del acto, al año siguiente, los mismos vecinos y personas interesadas del entorno plantearon la posibilidad de aumentar la superficie del alfombrado sobre el trazado de la calle. En años sucesivos, se siguió el mismo esquema de trazado y se formalizó la Asociación de Amigos de la Cruz de la Calle Ancha, de Zafra, para darle cierto carácter oficial. La temática empleada en estos años fue muy diversa, pero siempre centrándose en la religiosa, acompañándola con figuras geométricas y flores. A principios de los años 90, y motivados por conseguir una superficie compacta en lo artístico, se empezaron a introducir nuevos materiales como la sal, que en las primeras intervenciones se coloreaba con sprays diversos y posteriormente se teñía con polvo en color. Ya en este tiempo, se comenzó a centralizar el alfombrado con algún tema emblemático que hacía homenaje a algún asunto que ocurría ese año. Así se reflejó la Paz, Sor Ángela de la Cruz, Juan Pablo II, entre otros. Año tras año, cabe destacar la numerosa participación en la elaboración que lleva el alfombrado, sobre todo de niños y niñas de todas las edades. Durante el sábado anterior, a la salida de la procesión del corpus, es digno de ver el numeroso público que se reúne con el único deseo de colocar flores en los trazados realizados con cal en el asfaltado. Aunque en los primeros años, el alfombrado se limitaba al trazado de la calle Anxa, se decidió dar participación a distintas asociaciones que mostraron su interés en realizar algún dibujo, como algunas cofradías y colegios, llegando esos años a ampliar el alfombrado a calles adyacentes. La directiva del CID considera a la Asociación Amigos de la Cruz de la Caña Anxa merecedora de un galardón por el entusiasmo y dedicación que año tras año vienen poniendo en la gran tarea que desempeñan, siendo para el turismo que visita nuestra ciudad un atractivo más. En nuestra guía turística 48 horas en Zafra, que acaba de salir reeditada, aparece una bonita fotografía de la calle alfombrada para un mayor conocimiento de zafrenses y visitantes. Esta directiva propone a la Asamblea General de Socios el nombramiento de Candelaria de Honor a la referida Asociación de la Calle Anxa, el cual es aprobado por unanimidad. Recibid nuestra más cordial enhorabuena. Va a entregar el pergavino y la bandeja la alcaldesa de Zafra, doña Gloria Pons. Lo recogen doña Soledad Toro y don Manuel Fernández, de la Asociación de Amigos de la Cruz de la Calle Anxa. Gracias. Gracias. Buenas noches. Presidente y miembro del Centro de Iniciativa Turística, alcaldesas, autoridades, vecinos y amigos todos. Mis felicitaciones a mis compañeros homenajeados. Son hombres que trabajáis para Zafras y por Zafra. Como representante de esta asociación, ¿quién me iba a decir a mí que esta noche recorrería este galardón? Pues decir que hace unos años esta asociación iba a desaparecer. Pero gracias a vosotros, a Constanza, a Loli, a Lola, a María Luisa, a Luisa, a Luisi, a Migue, a Álvaro, a Visto, a Jaime, a Pepe, a María José, a Iván, a Marta y a María Luisa. Hoy deciros a todos gracias, muchas gracias, porque hemos crecido como asociación Amigos de la Cruz de la Calle Anxa. Dar las gracias al Centro de Iniciativa Turística por este galardón. Decir que este premio es de todos. De los primeros que con ilusión, alegría y trabajo empezaron. De los que ya no están con nosotros, de los que marcharon a la casa del padre, de las que entregó su vida a los más pobres, de las distintas corporaciones municipales, de tantas casas comerciales, de tantas y tantas personas colaboradoras, de todos los niños, de los vecinos de la calle y de todos vosotros aquí presentes. Y para terminar, leero este texto que es el reflejo de nuestra asociación. A ti, que te vi nacer, a ti, que te vi llegar, a ti, que te vi marchar. Mira como gritan y corren, mira como se ríen y agitan. No, esto no es un valle, es la musa de un trabajo corrido, de la que tú formas parte y todos por igual. Despiertas el domingo y te encuentras un silencio que pronto se romperá por la algarabía de un paso. Un paso al que no le da miedo pisar por el trabajo entregado. Un silencio cantado por las vestimentas blancas y puras de la infancia, por la nueva impresión de un dios corporal comido y bebido, que se engalana con pétalos y flores, pero muy vivas. Gracias por abrir tus puertas, gracias por tu presencia, gracias simplemente al verte, la ancha se hace más ancha y se estrecha en el corazón de tu amigo. Muchísimas gracias y reconocer este premio. Y al Centro de Iniciativa Turística, a esta humilde y sencilla asociación que no nos merecemos este premio. Muchísimas gracias a todos. Gracias.